Amorcito corazón Un solo ser Quiere estar contigo Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso mordelón Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros En el bien y el mal Ni los años Nos podrán pesar Amorcito corazón Serás Mi amor Amor Amorcito corazón Yo tengo tentación Para soñar Soñar En la dulce sensación De un beso mordelón Quisiera Quisiera Amorcito corazón Amorcito corazón Amorcito corazón Amorcito corazón No concibo No concibo que todo acabó Que este sueño De amor terminó Que la vida Que la vida nos separó Sin querer Caminemos Caminemos Sigo Sigo insistiendo No 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 Que este sueño Que este sueño De amor terminó Que este sueño Que la vida nos separó Sin querer Caminemos Caminemos Tal vez Nos veremos Después Tres Tres бр宮 Tres Para electrónicos Tres Tres Dos Tres två Trkä Tres 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 Y pedí a tu dirigencita que yo te vuelva a encontrar En el camino verde, camino herde, que va la ermita Desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas La fuente se ha secado, las azuceras están marchitas En el camino verde, camino verde, que va la ermita Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita Y pedí a tu dirigencita que yo te vuelva a encontrar En el camino verde, camino verde, que va la ermita Desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas La fuente se ha secado, las azuceras están marchitas En el camino verde, camino verde, que va la ermita Ay, camino, camino verde Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Quedando de ilusión y de pasión, mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo jurar de un altar, mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Tus besos se llegaron a sentir lo que es ternura Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión, mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Es que mi alma siempre extraña el dulce alivio No se da ni cuenta que cuando la miro Por no delatarme me guardo el suspiro Que mi amor callado se enciende con verla Que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que siempre ha tenido Los miles de besos que no me ha pedido En mis noches tristes, desiertas de sueños Que el loco deseo, me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he tomado Que ella ha sido mía sin haberla amado Que su alma fría, la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía, esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Pasaron desde aquel ayer Ya tantos años Dejaron en su gris correr Mil desengaños Mas cuando quiero recordar Nuestro pasado Te siento cual la hiela Ligada a mí Y así hasta la eternidad Te sentiré Yo sé que estoy ligado a ti Más fuerte que la hiela Porque tus ojos de mis sueños No pueden separarse jamás Donde quiera que estés Donde quiera que estés Mi voz escucharás Llamándote con ansiedad Por la pena ya sin final De sentirte en mi soledad De sentirte en mi soledad Jamás la hiedra y la pared Podrían apretar Podrían apretarse Podrían apretarse más Te sentirte en mi soledad Nuestro amor Como la hiedra Como la hiedra Como la hiedra No, 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 no No me tienes, pero de nada te vale Soy tuyo porque no dicta un papel Y mi vida la controlan las leyes Pero en mi corazón, que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Me tienes, pero de nada te vale Soy tuyo porque no dicta un papel Mi vida la controlan las leyes Pero en mi corazón, que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar El mar y el cielo se ven igual de azules El mar y el cielo es siempre Por eso es el mar El mar y el cielo es siempre Y en la distancia parece que el cielo es siempre Yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una padeza Y poquito a poco se queda sin luz Yo sé que te mueres cual pálido sirio Y sé que me quieres que soy tu delirio y que en esta vida he sido tu cruz Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí Me da pena que siga sufriendo tu amor desesperado Yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro que ves Otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado Y poder alejarme de ti para nunca más volver Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí Perdón Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Sí Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Tú eres la esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Dime Dame la dicha Que se alcanza con un poco de amor Que es todo lo que encía Que es todo lo que encía Mi pobre corazón Jamás Jamás Habrá quien separe Amor De tu amor y el mío ¿Por qué? ¿Por qué? Tu cariño ansío Es el amor mío Que pide tu perdón Sí Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Tú eres la esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Ven Dame la dicha Que se alcanza con un poco de amor Que es todo lo que encía Que es todo lo que encía Mi pobre corazón Mi pobre corazón Yo sé que siempre dudas De mi amor Y no te culpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión Que en mi tú te forjaste Para luego encontrar Desconfianza y frialdad Desconfianza y frialdad En mi querer Comprende que mi amor burnado fue ya Ya tantas veces Que se ha quedado al fin Que se ha quedado al fin Mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar Comprende que mi amor burnado fue ya Ya tantas veces Ya tantas veces Ya tantas veces Que se ha quedado al fin Mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudar de nuevo a conseguir La fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar La vuelta Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Te iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Te iluminando de luna Te iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Que te iluminando mi cielo Si tú me dices ven, lo dejo todo, si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré, mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará, si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven, no detengas el momento por las indecisiones. Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle, perdida. Sin rumbo, tiene lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo. No detengas el momento por las indecisiones para unir alma con alma, corazón con corazón. Reír contigo, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle, perdida. Sin rumbo, tiene lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Sin rumbo, tiene lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Sin rumbo, tiene lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Sin rumbo, tiene lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Sin rumbo, tiene lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Sin rumbo, tiene lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Sin rumbo, tiene lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Sin rumbo, tiene lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Sin rumbo, tiene lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Sin rumbo, tiene lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Sin rumbo, tiene lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Sin rumbo, tiene lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Sin rumbo, tiene lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo. No me dejes de querer, te pido, no te vayas a ganar, mi olvido. Sin un amor el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón, sin un amor no hay salvación. Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo ni cuánto, pero junto a ti Toda una vida Que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Una vida, sí Estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Toda una vida Toda una vida, una vida, sí Toda una vida, sí Estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo, pero junto a ti No me importa en qué forma, ni cómo, ni cómo, pero junto a ti Un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Y una amarga impaciencia Me ocasiona el vivir tan separado de ti Pensar que no he de verte otra vez Fingir que soy feliz sin tu amor Llorar con mi dolor La vida inclemente Te separa de mí Y un siglo de ausencia Hoy sufriendo por ti En la multitud Busco los ojos que me hicieron tan feliz Y no logro hallar En otros labios la ilusión que ya perdí La vida inclemente La vida inclemente Te separa de mí Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti En la multitud Busco los ojos que me hicieron tan feliz Y no logro hallar En otros labios la ilusión que ya perdí La vida inclemente La vida inclemente Te separa de mí Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti 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 Voy slash Tod Gracias por ver el video. 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 Gracias.